Siento el lugar, veo el mar, el frío congela en mis pies Te protegí, te lastimé, la sangre rompió tu piel Nunca olvides que te amé Nunca olvides que tal vez No está malo vivir alejados, el tiempo nos hace quecer Dame tu mano, vuela a mi lado, esto ya fue Ahora siento, cada instante, volar conmigo Puedo verte en mis recuerdos, volar conmigo Oye, dime, ¿sigues pensando en mí? Porque esta vida pasa ligera y el mundo nos quiere venir Con el tiempo hace entender Como lo hice para ver Que no está malo vivir alejados, el tiempo nos hace quecer Dame tu mano, vuela a mis brazos, esto ya fue Ahora siento, cada instante, volar conmigo Puedo verte en mis recuerdos, volar conmigo Volar conmigo Volar conmigo Ahora siento, cada instante, volar conmigo Ahora siento, cada instante, volar conmigo Volar conmigo Volar conmigo Puedo verte en mis recuerdos, volar conmigo Volar conmigo Volar conmigo Volar conmigo Gracias.